Hola Colinas, Colocolinos, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Dale Albo a M, el matinal de los Colocolinos, con la información del elenco más popular del país que ayer sí hizo noticia. Ayer sí hubo información, se movió rapidito en varios aspectos respecto a lo que pasa con la cancha del Estadio Monumental, donde tenemos más detalles del plan de trabajo también que se va a hacer con esta, y sobre un nuevo refuerzo para el cacique. Sí, porque falta la confirmación oficial por parte de Blanco y Negro, pero ya fue aprobado por el directorio, votaron a través de WhatsApp. Además, ayer llegó a someterse a los exámenes médicos, por ende hoy el resultado ya debe estar de estos exámenes, tendría que ser la oficialización, a través de un comunicado, probablemente hoy mismo la presentación en conferencia de prensa, de Gonzalo Castellani como refuerzo de Colocolo, que ya vamos a estar hablando más detalles de él, de sus características, etcétera. Pero lo importante es que el próximo partido, el debut de Colocolo en Copa Libertadores, será en el Estadio Monumental. Eso ya está confirmado, está oficializado, fue buena la visita inspectiva al recinto de la comuna de Macul, se dio en el contexto que nosotros le habíamos indicado el día de ayer, donde esperábamos justamente la resolución de la Conmebol, que iba a ser positiva, y la llegada de un jugador que conoce de sobremanera Jorge Almirón, porque lo dirigió en bastantes clubes. Vamos a leer comentarios, hay distintas opiniones respecto a la actualidad de Colocolo, a lo que está pasando, principalmente sobre la llegada de un nuevo jugador al plantel del Cacique. Comentarios, los primeros que voy a leer en esta ocasión, he partido con Instagram los últimos días, así que vamos a partir con YouTube y Facebook. Jaime Pérez, el primer comentario dice, saludos Colocolinos, es bueno que se aprobó la inspección. Jorge Aguilera, buenos días, Edson Miguelito y Sonri, a todo el pueblo Colocolino. Hoy dos partidos importantes, el femenino y la final del futsal en Maipú. Vamos Colocolo. Lo primero, sí, el fútbol femenino, que lo estará hablando Miguel Gutiérrez, en un rato más. Yo voy a estar hasta eso de las 9.20 en el programa. Luego va a tomar a la aposta Miguel Gutiérrez con Rodrigo Valenzuela y vendrá un acabado análisis de lo que viene hoy en la jornada del fútbol femenino ante Everton, en este partido pendiente donde esperamos un triunfo de las salvas, que ratifiquen lo que se ha hecho en los dos primeros partidos del campeonato, porque se le ganó por goleada y de muy buena manera a la Universidad de Concepción en un partido ajustado, apretado, con el cuchillo entre los dientes, como se dice en jerga futbolística, se ganó el Superclásico a Universidad de Chile y hoy esperamos una tercera victoria consecutiva ante Everton. Y la primera de tres finales que se disputarán ante Santiago Wanders será Maipú y vamos a estar muy expectantes también con esa situación. Jorge Aguilera, saludos para él. Claudia Jofré, también la saludamos. Sergio Lagos, buenos días. Capi, Miguel y Sonri, todo el pueblo colocolino. Me gustó el juego de la selección ayer. No me gustó el refuerzo para Colo-Colo. Listo con mi like, dice Sergio Lagos. La selección, también tendremos un espacio para ellos. ¿Qué mejora? Mucha mejora, mucha mejora. Ya estaríamos hablando un poquitito más de lo que ha sido esta selección de Ricardo Gareca. Habría que ver cómo anda. Si tuvimos a Santos y a Blandi, ¿qué más da? Dice Jorge Aguilera. Los rojeles, buen día, Edson. Ya todos los salvos de corazón por el mundo. Espero que Colo-Colo juegue en el Monumental y qué bueno saber que hay reemplazo de Fuentes. Vamos con todo el sábado por los tres puntos. Se va a jugar en el Monumental. Ya está 100% confirmado, amigo Los rojeles. Gonzalo Contreras, Vega. Hoy voy por el diferido. Dejo el like y lo veo más tarde. Aguante la banda de Dale Albo. Saludos desde San Antonio. Muchas gracias, Gonzalo Contreras. Jorge Andrés Martínez. Vamos Colo-Colo. Loco por volver a la ruca para alentar al más grande. Sábado y miércoles, a la ruca. Saludos de los Ruta GV, nos dice el amigo Jorge Andrés Martínez. Claudio Rojas. Listo con mi like desde la localidad de Pichasca. Comuna de Río Hurtado. Buenos días, Edson Miguelito. Rodrigo, familia Colo-Colina. Chile y el mundo. Marcelo Figueroa nos dice Buen día. Al fin terminó la fecha FIFA y vuelve lo importante. Castellani, hay que ver cómo está físicamente. Es un lugar que se necesitaba para cuando no esté pavés. No había mucho para traer. No sé si para cuando no esté pavés. Castellani juega en distintas posiciones del medio campo. Puede ser inclusive volante de salida. que ahí fue el origen de su carrera, inclusive. Solo quiero ver jugar al campeón, nos dice Diego Falcón. Nuevamente, los dirigentes traen paquete de refuerzo. Hay distintas opiniones respecto a la llegada de Castellani. Esto es lo que nos dice el amigo Falcón. J. Román Donoso. Qué buen y digno partido de La Roja. Ahora al fin podremos escuchar a Colo-Colo. Nico de la Paz. Buenos días, Edson. Y a toda la comunidad de Dale Albo. Con la llegada de Castellani, 36 años, Blanco y Negro se olvida del plan de bajar la edad que era un proyecto de ir año a año bajando. Subimos en edad. Yo lo dije a principio de temporada. Acá, ese proyecto 60-40 que alguna vez existió, que para mí nunca tuvo pies ni cabeza, no desde el fondo que a mí me habría encantado, sino desde que se presentó como un nombre, pero no había un proyecto detrás, un trabajo consistente que se iba a realizar, un trabajo de seguimiento, etcétera. Y hoy vemos que muchas veces el porcentaje se podría dar, pero por jugadores mayores que están en Colo-Colo, como Esteban Pabés, que ha formado en Colo-Colo, etcétera. Pero estamos lejos de ese proyecto, de ese objetivo, que no se cumplió. Otra promesa no cumplida porque se hablaba de aquí al centenario. y dudo que el 60% del plantel sea formado en el cacique el próximo año. Lo dudo. Lo dudo que así fuera a ser. Me parece que fue un proyecto que no prosperó. Que no prosperó. Y yo tengo una preocupación respecto a a la formación. Yo creo que hemos retrocedido que después de esa generación 2002, que creo que llegaron muchos jugadores para el primer equipo, más allá del desarrollo que tuvieron después. Más allá de eso, que era esa generación donde estaba Julio Fierro, Jason Rojas, Bruno Gutiérrez, Vicente Pizarro, Joan Cruz, Brian Soto, Luciano Arriagada, Alexander Oroz, y Daniel Gutiérrez. Mencioné nueve, nueve jugadores. Creo que nadie, nadie, incluido Vicente Pizarro, que es un jugador que me encanta, ha dado ese salto de calidad que se debió dar. Pero, dicho eso, creo que ahí se cumplió un objetivo de que al menos nueve jugadores llegaron a ser parte del primer equipo. Después, la evolución de esto depende de un montón de factores. Pero no veo que en las nuevas generaciones o que en el equipo de proyección hoy tengamos esa cantidad de jugadores que puedan ser parte del primer equipo y aportar para pelear un puesto, para ganar un lugar. Y ya no veo esa preponderancia de las divisiones menores en Colo-Colo en las selecciones chilenas menores, por ejemplo. Y ayer, no sé, veía el desarrollo de Osorio en el extranjero, de Marcelino en el extranjero. Nuestros jugadores no alcanzaron ese desarrollo. O aún no lo hacen. Y yo me pregunto si en blanco y negro harán estos análisis. Oye, ¿qué está pasando? ¿Está todo bien en el fútbol joven? Porque a lo mejor es muy positivo decir ¿saben qué? Sacamos a Damián y lo vendimos en varios millones de dólares. Y se abrazan y festejan, destapan champaña por ese motivo, porque el objetivo termina siendo económico más no deportivo. Y ahí yo me preocupo. Porque Damián, con todo el potencial que puede tener, no se ha consolidado como futbolista. No se alcanzó a consolidar en Colo-Colo. Hoy no se ha consolidado. Ah, pero es que a lo mejor más adelante como está en Rusia podemos vender a Jordi Thompson y también buen negocio. No, no, si esto no es negocio. ¿Qué pasó con Jordi Thompson? Que era otra gran promesa de Colo-Colo. ¿Cómo se llevó su carrera? etcétera. Creo que ahí hay que sentarse, ahí hay que detenerse y ahí hay que trabajar. Colo-Colo por esencia debe ser un club formador. Por esencia. Creo que hay unos caminos errados por ahí. Ojo con algunos conflictos que existieron en la Copa Libertadores Sub-20 en Uruguay. Estoy indagando más. Pero estuvo muy complejo. Estuvo muy complejo. Eduardo Díaz. Buenos días, Edson, Miguelito Sonri. Acá súper contento por la noticia de la gran contratación de Colo-Colo. Es lo que esperábamos. La pena que tengo es que Stowin aún no sabe de esto. Cristian nos dice, hola Edson, disculpa la pregunta, pero ¿a qué viene Castellani? ¿Qué mejorará viene a sumar el plantel? Si algo me parece que no viene a ser titular. Desde mi perspectiva, el técnico lo conoce de sobremanera, lo ha dirigido en distintos clubes. A mí me parece que viene a engrosar el plantel, a tener una alternativa en una posición que podía estar vacante. Nacho dice, Castellani es 100 veces más jugador que Fuente. Ojalá que la edad no le pese, pero en cuanto a lo futbolístico se ganó más. A mí me decían Castellani hace tres años y hasta dos y me gustaba mucho. Voy a entregar mi opinión porque me están opinando ustedes. A ver, por características futbolísticas creo que es innegable de que es un buen jugador. Jugador que jugó en Boca, que jugó en Colombia, que estuvo en Lanús, que estuvo en Defensa y Justicia, que estuvo en La Calera, que es donde más lo vimos, lo pudimos ver. En La Calera le hizo un golazo a Fluminense jugando en Copa Sudamericana en el Maracaná. Qué lindo antecedente, qué lindo sería que se repitiera. Pero estamos hablando de su pasado. El presente es que no jugó mucho en el último tiempo, que tuvo alguna lesión, pero es un jugador que puede ser volante mixto, no volante de contención, volante mixto, que puede ser volante de salida, que se ubica muy bien en el terreno de juego, que habilita muy bien, que habilita muy bien y que llega al gol. Es como su carta de presentación. Pero con 36 años hay que ver qué continuidad puede tener en Colo Colo. No sé si se da porque desconozco su presente físico, físico, cómo está, lo que yo decía ayer mismo, que a mí me gusta que llegue un futbolista que se ponga la camiseta de Colo Colo y que esté a disposición del técnico para jugar. Ojalá así sea, ojalá así sea, que esté ya y que pueda ser alternativa al fin de semana y que pueda ser alternativa el día miércoles. Futbolísticamente, insisto, hace tres años a mí me encantaba que hubiese llegado a Colo Colo. Es un buen jugador. De eso no tengo duda, de que es un buen jugador no tengo duda, de que el técnico lo conoce y que lo debe haber pedido en base a lo que lo trató de explicar Morón varias veces, pero muchas veces no se entiende. Cuando están cerrados los mercados de fichajes solo pueden llegar jugadores que tengan el pase en su poder. El finiquito firmado por el club anterior. Esto no es porque Colo Colo lo quería así, porque muchas veces Colo Colo negoció así, buscó jugadores con el pase en su poder. No, ahora es una obligación por bases internacionales, por bases FIFA, de cuando cierran los mercados de pase. Y creo que fue el jugador que encontraron. Fue finalmente, este está disponible, sí, traigámoslo, traigámoslo. Ojalá que sea un aporte. Desde ya, apoyarlo, bienvenido a Colo Colo, estamos esperando que lo oficialicen, porque ayer hizo los exámenes médicos, todavía no está esa oficialización. Pero, claramente, todo indica que va a ser el jugador y desde ya, a lo mejor, que le vaya muy bien en Colo Colo, que termine siendo un aporte, ya sea desde titular o entrando en los segundos tiempos siendo una alternativa en un año en que Colo Colo o en unos meses que Colo Colo va a necesitar muchos jugadores, porque va a tener una seguidilla muy grande de partidos. si juega en el rendimiento que tenía en la calera, creo que puede andar bien, que podría andar bien en Colo Colo, podría andar bien. No sé si para titular, pero muchas veces los grandes equipos necesitan buenos suplentes, muy buenos suplentes, y ahí puede ser una alternativa importante. Voy a leer Instagram, qué están opinando respecto al futbolista. Saluda a mi amigo Pajarito Orter, que el otro día igual me había dejado un saludo y siempre nos está viendo. Un grande. De esos nueve jugadores no haces uno bueno, pero en su momento todos eran estelares, esto de respecto al análisis del fútbol joven que hacía. Todos, y de muy buen nivel, seleccionables, seguidos por veedores en el extranjero, etc. Banda de inertos fuera blanco y negro ya, si no seremos de equipo de tercera edad. Tú estuviste ahí, sabes que no lo hacen. Me perdí ahí en qué momento envió ese comentario respecto a qué se refería, pero sí hay muchas cosas que no hacen, análisis que no hacen. Ed Hernán Hardy, es ahora o nunca, entrenamiento máximo, ojos vendados, reflejos, sonidos, tranquilidad, control, velocidad, todo, inviertan todo. Todos venimos al estadio por esa copa, dice el amigo Ed. Diego, las generaciones de hoy en día no le toman el peso a la camiseta que están vistiendo, solo le interesa tener un buen contrato de trabajo y listo. Con eso se conforman, no mojan la camiseta. Javier dice, una proyección buena era Jordi Thompson, pero lastimosamente faltó un trabajo de apoyo en valores. Parte de la formación, parte de la carencia deportiva. Diego dice, nos falta cultura deportiva. Hola Edson, vamos Colo Colo, desde Suecia, siguiendo las noticias del popular y apoyando partido a partido a Colo Colo. También Claudio Costino, Castellani va a ser una sorpresa, un abrazo desde Melbourne, Australia. Dice, cuidado, que Castellani va a ser una sorpresa. Ojalá si lo sea. ¿Alguna vez llegó algún jugador mayor en Colo Colo y terminó sorprendiendo? Vamos nomás, Colo Colo, el más grande de Chile. Saludos desde Nueva York. Bayron Daniel, aunque no queremos aceptarlo, Vidal tuvo razón al decir que había que gastar dinero si querían estar a la altura de equipos de Sudamérica. Yo creo que estamos de acuerdo con eso. Lo único que no lo quieren aceptar es en blanco y negro. Miguel Ponce dice, media recuperación de Pávez para el segundo gol de Chile. Me gustó mucho, mucho, mucho como entró Esteban Pávez. No solo recuperó la pelota del gol, recuperó varios balones y siempre tocó con criterio. Buen nivel y es bueno, es bueno que sume minutos en la selección chilena, que sea parte de este proceso que se ve que está siendo distinto. Pero fundamental en el segundo gol de Chile. Hola Edson, vamos Colo Colo desde Suecia. Ya lo leí al amigo. Desde Molina, Luis Muñoz. ¿Qué pasó con Ignacio Jara? Dice Dalibor Rojo. Ignacio Jara es parte del plantel de Colo Colo. No es considerado, no ha sido citado. Me parece que Nacho Jara su, lo que pudo proyectar en algún momento no lo pudo consolidar en su carrera. Fue a préstamos y no pudo ser titular. No fue titular en Cobreloa. Difícilmente va a ser titular o va a tener opciones en Colo Colo. Diego dice, gracias por comentar lo que escribí. Saludos desde Coyay. Desde Ciudad de México, este año Colo Colo vuelve a hacer historia. Como chilenos debemos tener actitud. Castellani es un jugadorazo, dice Rodrigo. Buen día, Edson. ¿Qué se sabe con los abonados para el domingo? No se ha entregado información de los tickets para este fin de semana, tampoco de cómo va a ser el tema de los abonados. Ya lo informaremos apenas tenga la resolución blanco y negro al respecto. Hola, Edson. Saludos a todos los albos. El Pancho, te saludo, los acompaño siempre en el matinal albo. Pajarito, Vidal y otros llegaron con treinta y tantos. No lo maten antes de tiempo. No, antes de tiempo no se mata a nadie. Fuera blanco y negro. En Instagram siempre hay algún tipo de problema con la voz, parece. Ahí en los canales, en la salida de la señal va cambiando porque Pajarito también me dice que se escucha algo lento a la voz. Siempre al parecer en un término que está muy de moda por los jóvenes se produce un bucle que no sé qué genera que vayan cambiando los tonos de mi voz cuando se transmite por Instagram. Más no, eso no pasa en YouTube. Es que puede cambiarse también a YouTube y verlo de otra manera. Saludos desde Temuco, espero que Casterani sea lo que esperamos, dice Jason Andrés Oliva. Los juveniles que han salido de la única forma que ha sido es a la mala y no por rendimiento, dice Pedro Fernando. Saludos desde Calama nos llegan también y seguimos con los mensajes de YouTube que me había perdido. Por acá está. Buenos días, estos saludos desde Arauco, Castellani, le tengo fe, pero hubiese preferido un 9. La Roja, interesante, y con lo cual tiene que dejar de perder puntos en el campeonato, nos dice Javier Silva. Escobar. Qué bueno que se viene el mes Colocolino lleno de partidos con la fase de grupo en la Libertadores, dice Arturo Barrios. Raúl Patricio Rifo, un abrazo grande hoy desde Pudahuel Sur, Santiago. Vamos, cacique, que se puede. Castellani, ¿es de Felicevic? No, no. Castellani, Mario, Giancabir, que nos hace la pregunta. Deja revisar porque no tengo la certeza, pero me parece que es de Braggarnick. Score Football es la agencia que lo representa, que no sé si es la agencia de Braggarnick, desconozco el nombre de esta. Vamos a ver, estoy buscando en Google donde se encuentra la información, pero jugó muchos clubes que justamente pertenecían a Braggarnick y por eso lo dirigió, ya lo va a explicar en detalle Rodrigo Valenzuela, en muchos equipos Jorge Almirón. Jorge Almirón fue representado por él mucho tiempo también. Es más, quiero entregar un dato de la causa que es importante porque si bien es un nombre que le gusta al entrenador, cuando habló en el directorio o se comunicó con los directores porque esto fue vía remota, dijo que él no estaba convencido de traerlo porque se podrían hablar de ciertos vínculos, que él ya lo dirigió en muchos lugares y fueron los directores que dijeron no, 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 si está disponible, si es del gusto futbolístico, ¿por qué no? Hay que traerlo. Eso pasó, me explicaban. Nicolás Pabé dice, echaron a Barroso al ídolo Paredes, Valdivia, Valdés, Saldivia, por viejos, dijeron que por política del club no más viejo en Colo Colo ya ha llegado Ramiro Vidal o Paso y ahora este Castelán. Enojado ahí el amigo Nicolás Pabés. El juvenil que se trajo de Argentina puede jugar en el primer equipo, Cristian Sayago dice, podría, podría, de hecho lo explicaba muy bien Rodrigo a inicio de semana cuando se confirmó la llegada de este jugador, siempre y cuando hayan no más de seis extranjeros, cinco en cancha y uno en la banca, podría estar. Ahora tiene 17 años, a mí me parece que llega al fútbol joven como lo hizo en su momento, no el caso de Solari, porque Solari llegó para jugar, ya el cuerpo técnico lo tenía visto para que pueda jugar en el primer equipo y ser solución a los problemas que tenía Colo Colo en esa época. Me parece que este es un caso más similar al de Alan Saldivia, que Alan Saldivia llegó para jugar al fútbol joven, en el fútbol joven y estuvo más de un año jugando en el fútbol joven y después pasó al primer equipo. Me parece que este caso, Cristian, viene así, de esa manera. Los rebeldes, dice, debía ser un jugador libre, o sea, finiquitado, por ende, no pretendan que irían a traer a Merentiel o a un Malcorra dos más dos, es cuatro, dice, es verdad, está bien el análisis del amigo, porque acá lo explicamos muchas veces, la gente se ilusiona cuando escucha la palabra refuerzo y prácticamente que va a llegar Pelé y no es así, no es así. Hoy era un mercado difícil, era un mercado difícil. Mario Llancabil dice que Osorio está a otro nivel, está rápido, jugó muy bien. Pablo Reyes, yo creo que lo hacen, pero deben culpar a los propios jugadores y no asumir ellos los errores. Emmanuel Esquivel dice que Gabriel Suazo, esto hablando de los jugadores de Colo Colo que han partido al extranjero. Sí, pero Gabriel Suazo partió a los 24 años, partió grande, partió grande y se se terminó de hacer como futbolista en Colo Colo y efectivamente ya tuvo un crecimiento mucho más importante jugando en Francia, pero se fue bien hecho. Nicolás Pávez, amigo, ya lo leímos, no es necesario que llene de spam con los mismos mensajes como una constante. Freddy Concha, buenos días, familia Alba, ¿quién trajo a Cepeda y en qué posición juega Penca al refuerzo? Cepeda juega de extremo por la izquierda y en la selección sub-23 jugó en lateral también. No fue un jugador que había solicitado al entrenador. No, no fue un jugador que había solicitado al entrenador. Llama la atención, llama la atención. Alejandro Jara, Castellani, ¿de dónde viene? Su último club fue Defensa y Justicia. Si te gusta el programa, dale like, dice Marcos Lucas. Está bueno, estamos con poquitos likes en el último tiempo, no lo hemos estado pidiendo, es que está bueno, suscríbanse, compartan, den like a este programa, la gente de Instagram también puede pasar a YouTube o a Facebook a dar like, porque además en YouTube se ve más de corrido el programa, se ve mejor, se escucha mejor. Francisco Chinchón dice, juega bien el hombre. Hugo Ayala, este ha sido un reclamo de mucha gente, lo malo que no se pueda ver el fútbol femenino con un cable que no lo tiene nadie. Son las cuestiones del fútbol y acá, a ver, a mí me gusta el fútbol por televisión abierta, lo he dicho siempre. o como nos acostumbramos del fútbol femenino que se pueda ver por YouTube. Pero también hay que entender que el fútbol femenino necesita desarrollo, necesita crecimiento y necesita ingresos económicos y quien licitó, quien se interesó fue, y lo voy a ver con nombre, fue Zapping y creo que Zapping hizo una apuesta, se la jugó por estar ahí, invirtió y hay que aceptarlo, hay que aceptarlo porque mientras más inversión haya va a haber más desarrollo del fútbol femenino. Ahora creo que deberían buscar una fórmula de sublicitar ello y de que se pueda transmitir por YouTube porque mientras mayor masividad, inclusive que aparezca el logo de Zapping, mientras mayor masividad, más crecimiento y más posicionamiento podrían tener ellos, inclusive. Creo que hay que buscar las estrategias para que el fútbol pueda llegar a mayor cantidad de gente. Willy McDowell me dice hola Edson, ¿cómo lo haces para criticar a Blanco y Negro y trabajas para ellos? No trabajo para Blanco y Negro, para nada, Dale Alba no tiene ningún tipo de relación con Blanco y Negro, más, Dale Alba hace algunos años dejó de ser una empresa o los dueños dejaron de ser chileno, una empresa muy grande que está en un consorcio de muchas marcas que hoy pertenece a capitales daneses, no tengo ningún tipo de relación. Trabajé ahí en algún momento y las críticas la hice internamente en su momento y por algo renuncié y todos saben mi parecer al respecto. Por ende, no tengo ningún problema y nunca he tenido, amigo Willy, un conflicto de interés. Jamás. Siempre he sido muy claro respecto a mi opinión y al mal manejo de la sociedad anónima deportiva. Edson, ¿qué opinas del trabajo de los cancheros históricos salvando la localía? La rueda se inventó hace bastante años atrás y a veces llegan personas al fútbol que quieren reinventar las cosas. Que creen que porque hay empresas externas que presentan un PowerPoint muy bonito, miren este pasto, el pasto es verde, parten diciendo. Ah, es verde, le dice esta gente que no tiene idea y que llega a administrar Colo-Colo muchas veces. Sí, y hay algunos que crecen con semillas, a veces hay placas que se ponen encima. Ah, ¿en serio? Y le creen todo, y le creen todo. Y vimos y fue evidente lo que pasó con la cancha del monófono. Ya hay oficios, la vida tiene oficios y los oficios son sumamente necesarios que no se estudian en la universidad, sino que se desarrollan en la práctica y en el día a día. Y el canchero del fútbol, como los utileros, por ejemplo, y otras funciones, se hacen día a día y son fundamentales y elementales y no lo encuentras en otro lugar. Los tienes que formar tú, tienes que formar tú, hay ya algunos que llevan muchos años, pero tienen que ir llegando cancheros jóvenes que aprendan de los demás experiencias. Y muchas veces si hay un ejemplo de cancha espectacular, inclusive a ellos hay que llevarlo al extranjero y que vean cómo trabajan, porque son los que saben, son los que saben de cuándo se tiene que sembrar, de cuándo se tiene que resembrar, de qué horario se tiene que regar, de qué impacto tiene en el verano, en el invierno, el pasto, etcétera. Y los cancheros históricos hicieron una tremenda pega. Se hubo que dejar de lado esta empresa externa para que vengan los históricos a salvar la cancha. y desde información que pudimos recoger hay trabajo y sigue una planificación. ¿Recuerdan que Morón ayer habló? Escuchemos a Morón, escuchemos a Morón lo que dijo de la cancha y yo les voy a contar algunos detalles después. Así que Miguelito, cuando quiera, ponga play, porque quiero que escuchemos a Daniel Morón refiriéndose a la cancha del Monumental y luego yo les cuento algunos otros detalles de nuestro césped, de lo que viene para la cancha del recinto de Macul. Daniel Morón. Hemos recibido de parte de Conmebol la ratificación de que el partido a diputarse el próximo miércoles 3 de abril, Colo-Colo versus Cerro Porteño, se jugará en nuestras casas, el estadio Monumental. Efectivamente, hemos recibido la visita de un comisario Conmebol este lunes 25 de marzo, donde revisamos nuestro campo de juego y donde se le presentó el proyecto que se viene haciendo con el campo de juego en mejoras y el proyecto que se va a seguir realizando desde aquí en adelante para poder recibir a todos nuestros rivales en un campo de primera calidad. Estamos conformes con esta decisión de poder recibir a nuestros rivales en el estadio Monumental y esto nos mandata a seguir mejorando nuestro campo de juego. Ahí está la palabra de Daniel Morón que van a seguir mejorando el terreno de juego, etcétera. Bueno, el salvataje vino y acá y creo que ustedes también lo hacen, yo, a todos los cancheros, a todos esos que andan con una polerita, con cuello gris, con la insignia de Colo-Colo, con jeans, sus bototos, muchas veces trabajando desde muy temprano en la mañana y se van muy tarde y trabajan muchos días a la semana por tener todas las canchas del Monumental disponibles, fueron ellos los que se sacaron la cresta y dejaron disponible la cancha del Monumental. Así que, desde aquí, un aplauso con mucho cariño porque de verdad que es gente que quiero mucho para todos ellos, para todos ellos y que Blanco y Negro aprenda a valorar a quienes saben trabajar, a quienes saben trabajar y escuchar y entender y que las decisiones de la cancha no las puede tomar gente que está de paso de quienes trabajan ahí porque quedó demostrado que lo que se hizo fue un desastre y quienes tuvieron que salvar la cancha fueron los de siempre, fueron los que saben, fueron los que tienen este oficio maravilloso de ser canchero. ¿En qué está ahora? Porque llevan más de un mes trabajando o un mes aproximadamente. ¿Qué realizaron? Resiembra, además de estos bloques que fueron instalando. ¿Qué es lo que están haciendo? Mejorar la densidad del césped. Tiene que ser más denso, tiene que ser más compacto para que esté más fuerte, más firme. Eso es lo que están haciendo. Y lo que queda es que cambiarlo con pasto nuevo donde en los sectores donde hay muy baja densidad. Eso es lo técnicamente que nos explicaron. ¿Qué tienen que hacer después? Mucha vitamina, nutrir esta cancha. Y esto va a depender de las variantes climáticas, del tiempo. porque ahí vienen las variantes nutricionales e hídricas que tienen que entregar. Y se espera que la cancha esté en óptimas condiciones aproximadamente en un mes y medio. Ya mejoró. Va a estar mejor para el partido del fin de semana y tendría que estar mejor para el partido del miércoles. Pero esperan que en un mes y medio la cancha esté en óptimas condiciones. Estén en óptimas condiciones. Esos son los trabajos que se están haciendo hoy en el estadio monumental. Saludos desde Nueva York, nos dice Patricio Vargas. Sebastián Arias nos pregunta ¿qué ha pasado con Oroz y Venegas? Venegas está disponible, está entrenando, pero hoy no está jugando. Hoy no está jugando. Y Alexander Oroz, lo decíamos ayer, está haciendo trabajo en canchas. Algunos días había empezado a trotar hace algunas semanas. Ayer él compartía una historia haciendo trabajos con balón, rematando a portería, trabajos con cono, cada vez más cerca del retorno. Cecilia Molina dice Grande Edson, muchas gracias. Cepeda es la punta que metió el famoso representante que todos conocemos. Venía con Vidal y nadie lo pidió, dice Andrés Espinosa. Acá el problema es dirigencial, amigo. Más allá de que los caminos nos puedan llevar a eso, que lo aceptan son los dirigentes de Blanco y Negro. Álvaro Alejandro Salas Peña. Álvaro Salas, ¿será un chiste el comentario? No, dice. Amigos, esto es muy buen programa, tenemos que apoyar a Colo Colo hasta la muerte, fuera Blanco y Negro. Erika León, buenos días, nos dice. Sergio Lagos, ahí había un chanchullo, porque está más que claro que alguien hizo el medio de negocio con la cancha, dice. Perrubi dice, imagínate perder la localidad de Libertadores por tener mal a la cancha. Habría sido una vergüenza más de la inmunda gestión de Blanco y Negro. Eso hasta que vengan los recitales y cagamos otra vez, dice Nisroth. A mí eso me preocupa. Tengo esa gran preocupación. Porque quedan seis recitales pendientes. No están definidas las fechas, no están definidas las fechas, pero por contrato quedan seis. Y aquí, donde espero, si bien hay contrato firmado y se tienen que respetar, ya se hizo, jodimos de cierta manera. Pero sí se pueden modificar pequeñas cosas, exigencias más grandes respecto a la protección de la cancha, pero yo insisto, nunca más el escenario en la cancha del Monumental. Y en eso se podría llegar a un acuerdo. Porque ya pasó, mal no recuerdo, años atrás en un festival 2014, debe haber sido, que estuvo Ozzy Osbourne en el Estadio Monumental. Si alguien estuvo ahí, me lo puede aclarar. El escenario estuvo en el sector Arica. Ahí se instaló el escenario. En la galería, no en la tribuna. O sea, no en las canchas. ¿Por qué menciono esto? Porque principalmente el mayor daño a la cancha se produce por el peso del escenario y las grúas que ingresan e instalarlo. Si se instala en otro lugar, tal vez se puede cumplir con ese contrato, que creo no se puede deshacer, que sería lo ideal, pero ya está firmado, pero minimizar el impacto que puede tener la cancha. Eduardo Enrique Soto. Buenos días, no me gusta el refuerzo para Colo-Colo. No encontraron otro más joven. Es un paquete. Yo creo que puedo tener aprehensiones con la edad. Que sea un paquete, no, porque es un buen jugador. Es un buen jugador. Gerald Jara, lo dice con otras palabras, pero dice, alguien hace negocios pésimos en blanco y negro, que incluye la cancha para conciertos y la empresa inerta que contratar. Desmaníaco, desde Rancagua, nos envía saludos el sábado por los tres puntos para seguir escalando, que es lo que necesita Colo-Colo y otros se empezaron a caer y me parece que van a seguir perdiendo puntos. Belén Margarita se suma para los cancheros, dice, aplauso para ello, un reconocimiento para los cancheros. Buena idea, deben ir al extranjero a hacer curso, dice Jorge Aguilera. Yo creo que tenemos grandes cancheros en Chile, grandes, pero siempre es bueno especializarse, actualizarse, conocer nuevas tecnologías, etcétera. Topo Ganga, impecable trabajo de los cancheros. Un bono para los cancheros mínimo, Emmanuel Esquivel, estaría bueno. Así como negocian, bueno, cuando hay premios por Copa Libertador, etcétera, ingresan los trabajadores también, son parte de los premios, pero aquí mínimo un bono. En cualquier trabajo, cuando te solucionan una urgencia, llega un bono. Y los cancheros no son de los que ganan mucho. Así que estaría bueno. Aloncito Emiliano Contreras, felicidades a los cancheros, gracias a ellos podremos hacer de local en nuestro estadio, fuera blanco y negro. ¿Y sabéis qué? No cuesta nada, porque muchas veces se llena homenaje al estadio monumental, en los entretiempos, a un montón de personas, muchos merecidos, claro que sí, algunos no tanto, podríamos decir. pero creo que sería bueno tener en filita a todos los cancheros del estadio monumental en el partido de este fin de semana y en el entretiempo entregarle un reconocimiento, una camiseta, puede ser algo simple, pero el aplauso de todo el estadio monumental, porque gracias a ello se consiguió el objetivo. Dejo ahí una idea en términos de cancha, siembro una idea que espero florezca el día sábado en el estadio monumental. Buenos días, esto, desde ya la dirigencia inútil que tenemos debería tener listos a Cabral, volante de creación, Felipe Loiola, lateral derecho y un centro delantero reemplazando para reemplazar a Damián Pizarro. Bueno, eso es para el próximo mercado de pase, entiendo que lo apuntas ahí. Se supone que está consensuado en el directorio blanco y negro que a mitad de temporada van a ir por un centro atacante, porque Damián Pizarro parte, que va a ser su reemplazante y la posibilidad de algún otro refuerzo de acuerdo a los requerimientos del técnico. Veremos, veremos qué termina pasando. que vuelva el Zorrito Álamo, no, el Zorrito Salinas, Zorrito Álamo era el entrenador Freddy Concha. Buenos días, bueno, Zorrito Álamo, qué ganas de traerlo nuevamente a la tierra y que entregue toda su sabiduría, pero no está, deja un libro maravilloso si el Zorrito Álamo. Camilo Jiménez, buenos días, gran capitán, hoy viéndolos desde la casa, más resfriado que la mira nos dice, aguante los cancheros, oye que hay gente resfriada, hablo con mucha gente, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, mucha gente resfriada. Edson, cuánta razón tiene en el poco reconocimiento a los trabajadores, claves en instituciones, ya que el trabajo se desempeña a diario y es así como estos guerreros obtienen su experiencia. Es que para mí es fundamental y lo pude ver de cerca muchas veces. Ustedes no saben lo que significa en ocasiones que apareció un nuevo sponsor que va en la manga y justo previo a un partido de Copa Libertadores y además llegó el parche oficial de la Copa Libertadores y en menos de 24 horas tienen que estampar todo el juego de camisetas blancas todo el juego de camisetas negras muchas veces va en el buzo también en el pantalón lo que implica esa pega y tienen que empezar a trabajar no sé a las 2 de la tarde que llegó la indumentaria hasta la madrugada hasta que terminan y lo hacen hay mucha gente que cumple un trabajo silencioso y por eso yo siempre los saludo en el Estadio Monumental que es maravillosa es maravillosa que van desde la seguridad desde que se quedan en la noche cuidando el Estadio Monumental los utileros los cancheros la gente de mantención todo trabajador del Monumental que muchas veces es muy poco reconocido Daniel Bravo buen día esto en su reconocimiento ha estado lleno como mínimo se lo merecen Carla Calderón dice no hay mejor matinal aguante dale algo cariño desde la serena gracias por lo que me alegra mucho que la gente nos quiera a veces nos llegan críticas también las leemos pero está bien arriba los cancheros dice Gera Orión me imagino que los conciertos no sean cuando estén disputando la fase de libertadores dice Javier Franga son otra de las cosas que hay que revisar ahí en el contrato que las fechas no sean en momentos importantes de definición de campeonato de Copa Libertadores Vampiro dice escenario en Galería Norte como alguna vez se hizo saludos ahí corrobora lo que yo decía creo que esto nunca había pasado en la historia del Monumental el problema de la cancha nunca amigo Jai nunca jamás siempre tuvimos o la mejor o la segunda mejor cancha del país siempre se disputó ahí con sacarlos de Poquindo cuál era la mejor pero siempre fue extraordinaria la cancha del Monumental con la plata que reciben de la Libertadores hay que romper el contrato y pagar no más la indemnización a la productora se perderá a corto plazo pero tendremos buena cancha y arrendarla a otros equipos es una idea ¿por qué no? ¿por qué no? Alejandro Verdugo se suma el 2017 Bon Jovi puso el escenario en la galería y no en la cancha otro antecedente Felipe Toleo en la despedida de Pajarito se vio bastante bien sería todo al 100% si no dan el aforo hoy está Seba Toro y Lucas Wilches conectado y se están bromeando entre sí oye a ver si nos escribe Lucas y Seba cuando se conectan los dos pues hacemos algo entretenido los tres recordando momentos de Colo Colo les enviamos un saludo Lucas Wilches Lucas Wilches está si no me equivoco representando jugadores o asesorando pero en esas líneas el fútbol argentino cada cierto tiempo viene a Chile me dicen que tiene muy buen ojo y el Seba Toro el Seba Toro el otro día jugó Chile con Albania fue de los pocos futbolistas chilenos que jugaron en Albania cómo comenzó su carrera a Seba Toro ese campeonato del 2009 sería uno de los temas interesantes a conversar con él cómo comenzó y cómo sintió que se fue desarrollando su carrera después inclusive nos podría dar esa perspectiva del jugador formado en Colo Colo que hablábamos hace algún rato de cómo llevar esas carreras de aprovechar los momentos sería entretenido un saludo para ellos que nos están viendo Maluco Trayner dice el canchero es mi amigo nos encontramos el domingo estaba súper cansado nunca le han tirado un bono desconozco esa información pero ojo no es solo un canchero son varios cancheros los que trabajan en el estadio Roger Water en la Garra Blanca buena foto dice cuando empieza la venta de entradas contra Cerro Porteño hoy hoy el tema de la venta de entradas siempre en algún momento estamos esperando la información de Colo Colo hoy ya no solo depende de Colo Colo de ahí hay un problema porque hoy la autoridad pasó para el partido del fútbol femenino del clásico se entregó con un día de anticipación la autorización para que vendan entradas pasó en el último partido de Colo Colo contra Esportivo Trinidense dos días antes es una locura como está trabajando Estadio Seguro la delegación presidencial hoy ya tendría hoy Colo Colo juega el próximo miércoles estar definido el aforo para el partido definido ya y 42.000 personas y el comportamiento del Monumental ha sido bueno con todas las medidas de precaución y las exigencias que tienen que poner listo 42.000 personas salgan con la venta de entradas porque también una venta de entradas con tiempo facilita todo te facilita todo toda organización etcétera y lo mismo con Everton el partido ya está a la vuelta a la esquina ya tendría que estar oye que hay problemas en el fútbol yo me agarro la cabeza entre la delegación presidencial entre Estadio Seguro entre la NFP entre Blanco y Negro el fútbol resiste de milagros el fútbol chileno por eso ilusiona lo que hizo la selección chilena y que puedan ganar y que la mano técnica se pueda hacer sentir rápidamente etcétera el Jero Orión dice me rajo con unos masajes a los cancheros mira los cancheros nos ven si alguien quiere un masaje el especialista Jero Orión está dispuesto a regalarle uno que les parece Wilson Máquina dice José Ignacio nos vuelven a preguntar por la voz en Instagram no hemos podido solucionar ese problema pero desde que levantamos la transmisión desde la plataforma hacia Facebook Youtube que suena bien en Instagram algo se produce algo se produce que no se escucha 100% Carlitos dice que somos un país antifútbol yo les dije que a las 8.20 hasta las 8.20 va a estar yo me despido por hoy va a entregar más datos de Castelán y Rodrigo Valenzuela va a hablar del partido del fútbol femenino que tiene hoy Colo Colo lo va a hablar Miguel Gutiérrez toda la información los invito a este espacio por favor adelante Miguel y Rodrigo los saludo como están chiquillos todo bien todo bien por acá como están muy bien se quedan al mando los dos de aquí hasta el final del programa pimponean hablan del fútbol femenino hablan de Castelán y del refuerzo yo me despido tengo que hacer es que hacer así que les dejo un abrazo grande vamos Colo Colo cuidado con los serruchos las motosierras quedan al mando pero solo por un ratito si si por un ratito nomás hasta las 9 los voy a estar viendo los voy a estar escuchando chau chau adiós adiós ahí estábamos ahora nos quedamos los dos al mando del programa y pensando en lo que va a ser esta jornada redonda también Rodrigo te quería saludar primero porque va a ser una jornada redonda hoy día miércoles con el fútbol femenino y con el futsal porque hay partido y hay final también la primera de 3 ante los de Santiago y ante rivales ante rivales de la región de Valparaíso así que va a estar bonito ¿cómo te va Rodrigo? bien pues hay que aclarar a la gente a la hora que juega Colo-Colo Miguel porque cambiaron el horario cambiaron el horario y hay que decir una cosa recién hablábamos del tema de la delegación presidencial de que se autoriza no no el tema de las entradas lo vivió Colo-Colo femenino para el partido ante la Universidad de Concepción que se autorizó menos de 24 horas del partido y hoy día pasó y ayer pasó una situación muy similar con el partido ante Everton porque se decía que se iba a jugar con público en la calera que posteriormente se reprogramó a Concon que no se iba a jugar con público y sobre la marcha se autorizó la venta de entradas para ese partido así que los que están en la zona los que están en Concon los que están en Valparaíso Viña del Mar y quieran apoyar a Colo-Colo ante Everton en el estadio Atlético de Concon pueden comprar su entrada en tiendaeverton.cl el valor accesible dos mil pesos dos luquitas ahí podemos ver la tienda tiendaeverton.cl dos mil pesos se cuesta la entrada para el público tanto local como visitante habrá venta para los hinchas de Colo-Colo así que también podrá asistir al partido cuatro y media de la tarde en el estadio Atlético de Concon ahí en la región de Valparaíso transmite Zapping Sports también el compromiso desde allá desde la región de Valparaíso así que puede elegir los lugares que estén disponibles entrada visita por sólo dos mil pesos así que cuando hablamos de entradas ahí podemos ya comprar esas entradas para este partido que se va a disputar cuatro y media de la tarde transmite Zapping Sports y también se puede comprar las entradas en tiendaeverton.cl que se hizo sobre la marcha que hay que decirlo se hizo sobre la marcha porque se pensaba que no se iba a jugar con público finalmente recibieron la autorización para recibir público en el Atlético de Concon donde habitualmente hace de local Concon National así que con esto queda demostrado que Concon puede recibir partidos de segunda división con televisión y con público así que hay que la autoridad y no se hagan los locos ahí con Concon National después de esto hay un recaíto para la gente para la gente allá de la delegación de la región de Valparaíso se puede transmitir el partido perfectamente con televisión se puede recibir público déjenlo jugar ahí a los chiquillos de Concon National así que hoy cuatro y media de la tarde Everton Colo Colo la fecha uno pendiente y luego descansa Colo Colo porque tiene libre en la cuarta jornada del fútbol femenino así que se pone al día descansa y prepara el próximo encuentro que se va a programar ya para la segunda semana del mes de abril así que todos apoyar a Colo Colo también los detalles estarán en dalealbo.cl con este compromiso porque la cuarta fecha se va a jugar este día sábado y domingo Colo Colo volverá a la acción en la quinta fecha en el Estadio Monumental ante Autax italiano así que a preparar lo que va a ser más tarde ya en la quincena de abril esta vuelta del campeonato y al Estadio Monumental así que eso por un lado con el fútbol femenino porque hoy día es la primera de tres finales en el futsal en el polideportivo Martín Vargas en la comuna de Maipú va a ser el primer encuentro ante Santiago Wanderers recordemos Colo Colo lo eliminó en fase de semifinal a Punta Arena Santiago Wanderers por su parte hizo lo suyo ante Universidad de Chile se van a enfrentar a las 20-30 horas en el polideportivo Martín Vargas en la comuna de Maipú transmite el YouTube del club social y deportivo Colo Colo y la cobertura también estará en dalealbo.cl para esta primera final de la Copa Chile de futsal que se desarrolla en Maipú me dijo tres finales sí la segunda ya está programada ah el mejor de tres o como explíquela a la gente Miguel claro porque ya se programaron los dos primeros partidos el mejor de tres se programan obviamente los dos primeros partidos en caso de un tercero se va a programar sobre la marcha del tercero del segundo mejor dicho cuando ya esté el segundo consumado se programa ya el tercero el primero va a ser este día miércoles 20-30 horas en el polideportivo Martín Vargas y el segundo va a ser este día domingo a las 11-30 de la mañana en el polideportivo de la Florida si Colo Colo se queda con estos dos partidos no hay necesidad de un tercero eso es lo que quería saber exactamente por eso es el primero de tres porque en caso de llegar a una igualdad se tiene que buscar un ganador en el tercer partido bien son dos partidos y si hay empate en partido es finicio exactamente así que lo ideal por supuesto es que Colo Colo se imponga en los dos primeros compromisos tanto el primero en el polideportivo Martín Vargas y el segundo en el polideportivo de la Florida va a transmitir el canal de YouTube del club social y deportivo Colo Colo para poder seguir los detalles de esta primera final de la Copa Chile de futsal 2024 así que eso también por el lado de las ramas que hoy día tiene el final y el fútbol femenino me gusta me gusta oiga ya hablaba Edson sobre Gonzalo Castellani que va a ser el próximo refuerzo de Colo Colo falta todavía que se especialice pero ya está todo acordado se acordó ayer y está en Chile está en Chile se acordó ayer vía Whatsapp por parte de los directores de Blanco y Negro ojo que eso se puede hacer se puede hacer cuando hay una hubo hubo críticas en redes sociales y leí también por ahí vergonzoso que se hayan reunido por Whatsapp pero hay muchas cosas que se han hecho por Zoom por correo electrónico que ya forma parte de lo que se ha denominado virtualidad exactamente se puede hacer ese es el concepto que se utiliza para este tipo de cosas cuando hay una urgencia y están todos los directores de acuerdo la votación se puede hacer vía Whatsapp no hay problema en eso se hace y así que todo en orden ahora Gonzalo Castrani y ojo acá no fuera desde noviembre del dos mil veintitrés cuando estaba en defensa y justicia de Argentina pero es un jugador que está con el pase en su poder está libre y por lo tanto reunía las condiciones que necesitaba Colo Colo para fechar un jugador que era justamente que no sea en el campeonato local porque ya estaba ya había jugado la mayoría al menos y que tuviera con el pase en su poder entonces reunía las condiciones Morón dijo que no estaban buscando una posición en específico porque era cerrarse demasiado en la búsqueda y finalmente se llega a Gonzalo Castrani que ya conoce a Jorge Almirón porque Jorge Almirón lo ha tenido en varios clubes son tres perdón son cuatro los clubes que Gonzalo Castrani ha tenido ha compartido con Jorge Almirón el primero de ellos en Godoy Cruz en Godoy Cruz fueron cuando se encontraron por primera vez entre el dos mil trece y dos mil catorce de hecho Almirón llegó a ese al tomba para evitar el descenso con Castrani dentro de sus dirigidos y de ahí comenzó esta buena relación entre ambos entre Castrani y Jorge Almirón porque de hecho Almirón lo vuelve a llevar a Lanús lo vuelve también a llevar a Atlético Nacional y también a San Lorenzo equipo que llega Jorge Almirón trata de contactar a Gonzalo Castrani que tiene pasos ojo acá por el Villarreal de España estuvo en una temporada del Villarreal jugó del Villarreal B y después por un problema de extranjeros saltó al Villarreal ya y debutó en la liga jugando once partidos por el Villarreal ya entonces volvió nuevamente aquí a América a compartir con Jorge Almirón siendo San Lorenzo el último equipo donde compartieron por lo que es una especie de hijo pródigo Gonzalo Castrani de Jorge Almirón que va a ser el jugador el próximo jugador de Colo Colo dentro de los próximos días ahora ha jugado más y ha jugado menos Gonzalo Castrani con Jorge Almirón pero siempre ha sido importante para el técnico Colo Colo por lo que puede pasar que esta vez también lo sea ojo acá también Gonzalo Castrani fue parte del atlético nacional que enfrentó Colo Colo en la Copa Libertadores el 2018 ¿te acuerdan que Colo Colo exactamente Colombia rescató un empate para la última gran presentación de Colo Colo en Copa Libertadores bueno en ese equipo estaba Jorge Almirón como técnico y estaba Gonzalo Castrani en el mediocampo y ya después que se fueron a San Lorenzo ya llegó a la calera donde se hizo más conocido por supuesto en nuestro medio este jugador argentino que juega en el mediocampo y que tiene bastante buen pie y que podría ser una solución para el mediocampo de Colo Colo así que ahí está Gonzalo Castrani que yo tengo aquí algunos numeritos de Gonzalo Castrani vamos a pasar a revisarlos porque no le escucho Miguelito escucha ahí sí tenia que subirle el volumen ahí sí tenia que subirle el volumen a esto uno recuerda unión la calera con Gonzalo Castrani que fue pieza clave para ese equipo de Juan Pablo Bogboda y que estuvo peleando el torneo ahí punto a punto con Universidad Católica el primer año que juega Gonzalo Castrani en la Católica fue una pieza clave en la mitad de cancha y fue una muy buena temporada para para él y para para ese cuadro de la calera que siempre te puede meter una buena racha y de repente se queda ahí estancado a mitad de tabla cambia el equipo completo sabemos más o menos cómo es el sistema ahí en en el conjunto calerano últimamente pero hay que destacar que futbolísticamente hablando fue una pieza clave para Juan Pablo Bogboda sí y también habla justamente de que el primer gol de Gonzalo Castrani en la calera fue en el Maracaná ante Fluminense un dato Colo Colo comparte grupo con Fluminense en Copa Libertadores Gonzalo Castrani ya sabe de marcarle al equipo brasileño en el Maracaná es un buen un buen antecedente y justamente era el hombre ancla de Juan Pablo Bogboda en los cementeros así que él se inició en Cerro perdón en Ferro de Argentina muchos preguntan de qué juega juega en el medio una especie de enlace no es el 10 propiamente tal no es un 10 propiamente tal pero sí tiene muchas características de ir hacia adelante es un juego más adelantado que César Fuentes yo creo que por ahí lo puede ocupar Jorge Almirón de hecho cuando salió de Godoy Cruz llegó a Boca Juniors el propio Carlos Bianchi histórico de Boca Juniors pidió a Gonzalo Castellani para reemplazar a Juan Román Riquelme en el año 2014 y llegó al elenco Ceneice no jugó muchos partidos y de ahí pasó finalmente a préstamo a Lanús y a Defensa y Justicia pero en su tiempo en ese tiempo 2014 era sindicado por Carlos Bianchi como un posible reemplazante de Juan Román Riquelme finalmente se formó en Ferro como decíamos donde hizo una gran campaña jugó 117 partidos y de ahí fue donde pasó al Villarreal en Villarreal en el Villarreal B jugó 29 encuentros y en el Villarreal en el primer equipo en la temporada 2011-2012 jugó 11 partidos con una asistencia pasó a Godoy Cruz desde el Villarreal donde completó 65 partidos con 7 goles y 4 asistencias después pasó ya como decíamos a Boca donde solamente pudo jugar 23 partidos en 3 temporadas poquito de hecho jugó en el 2014 fue donde más jugó que fueron 18 encuentros después en el 2015 solamente pudo jugar 4 y en la temporada 2016-2017 jugó un partido porque ahí fue donde se fue a préstamo donde estuvo en 2015-2016 en Lanús y en Defensa y Justicia del 2016 al 2018 otro dato por Defensa y Justicia marcó el primer gol en una Copa Internacional de un extranjero del equipo argentino en el extranjero del equipo argentino ante Sao Paulo en Copa Sudamericana fue el primer gol en el extranjero de Defensa y Justicia así que es otra de las marcas que tiene Gonzalo Castellani después se fue al Atlético Nacional donde disputó 53 partidos con 2 goles y 3 asistencias pasó por San Lorenzo pasó por Atlético Tucumán por 17 partidos y ya llegó a la Unión a Unión La Calera donde completó 104 partidos con 9 goles y 12 asistencias antes de volver a Defensa y Justicia con 51 partidos más bien la carrera de Gonzalo Castellani que dentro de su palmarés tiene un torneo con Boca Juniors un torneo con Lanús perdón 2 con Boca Juniors donde no fue partícipe pero o mayormente partícipe hubo uno o dos partidos uno con Lanús y con Colombia la Copa Colombia el año 2018 siendo también el mejor volante en Chile en el año 2020 en una encuesta por el diario La Tercera así que los números de Gonzalo Castellani el próximo refuerzo de golo así que tiene todo listo el visto bueno de blanco y negro está todo encaminado para que sea el nuevo refuerzo digamos para en reemplazo de César Fuentes también el tema de los cupos de extranjero Gonzalo Castellani no ocupa una de las plazas que actualmente están vigentes por por reglamento por el reglamento del campeonato nacional recordemos son 6 extranjeros 5 en planilla él será el punto el punto extranjero de 6 que se permite en el torneo así que en ese sentido Colo Colo no tendría problema por tema de cantidad de extranjeros cumple la normativa de los 6 de extranjeros porque tiene todavía los 6 y le queda un cupo por llenar pero tienen que ser 5 en planilla que es lo que finalmente se presentan en cancha así que Gonzalo Castellani va a ser el argentino refuerzo de Colo Colo para esta temporada 2024 en llamado llamado de emergencia que recibe Gonzalo Castellani para formar parte de Colo Colo en reemplazo recordemos de César Fuentes que tuvo esta lesión se operó y se va a iniciar el proceso de recuperación y ver también cuándo va a regresar también a las canchas pero por lo pronto ya hay un reemplazo ya hay un llamado para poder reemplazar a César Fuentes de cara a esta nueva temporada buenos datos se trajo hoy día Rodri si respecto a Castellani si ahí por ejemplo ahora lo que haga en cancha lo que haga en el terreno de juego a partir de ahora cuando se oficialicen adelante eso va a ser otro tema de análisis y eso vamos a tener que verlo desde otra perspectiva una cosa en lo que ha sido su carrera cómo llega cuál es su presente pero otra cosa muy distinta y que a partir de ahí podemos analizar y eso también es invitación a la gente veamos lo que ha ahora hace tres años era un tremendo refuerzo Gonzalo Castellani vamos a ver cómo llega ahora va a tener que ponerse a punto físicamente obviamente él seguía trabajando por su cuenta más allá de que estaba sin club pero finalmente llega el hombre de 37 años a Colo Colo que la va a tener difícil para poder ser titular porque es un mediocampo que está Leonardo Gil Esteban Pávez Arturo Vidal pero que puede ante la exigencia del calendario Colo Colo del primer semestre puede ser bastante protagonista al menos en el plano local vamos a ver cómo se va desarrollando todo eso conforme vayan pasando los días pero lo cierto es que faltan solamente algunos detalles para que se oficialice la llegada de Gonzalo Castellani como nuevo refuerzo de Colo así es es solo cuestión de horas para que se realice la oficialización y por supuesto tengamos también imaginamos que vamos a tener la voz de Castellani sus sensaciones de llegar a Colo Colo y qué es lo que piensa de todo de todo esto de toda esta situación que se dio fortuita obviamente por la lesión de César Fuentes pero de todas maneras es la forma en que va a llegar a Colo Colo el ex jugador de Unión la Calera Defensa Justicia entre otros Gonzalo Castellani y ahí pueden ver de hecho en dalealbo.cl el golazo que les marcó a Fluminense por Copas Internacionales en ese caso pues tío con la camiseta roja de Unión en la Calera pero golazo a final de cuentas y esperemos que se repita también en Colo Colo en el caso de Castellani ser parte de la oncena titular o enterar desde la banca así que alternativa dentro del mediocampo va a tener Colo Colo después de la terrible lesión de César Fuentes en el partido ante el esportivo trinidense por Copa Libertadores le queda algo más Rodrigo si no ya podemos ir despidiendo a la gente está mañana es jueves último programa de la semana vamos a tratar de tener la información respecto a la formación o un poquito de aspectar de la formación de Colo Colo porque hay un último dato también para la gente porque tienen que volver los seleccionados desde desde Europa tienen que volver los jugadores de Colo Colo que estuvieron en la selección en estos compromisos en el triunfo con Albania y en la derrota ante Francia derrota que deja también una sensación bastante positiva y esperanzadora también que es rico volver a ilusionarse con con la selección chilena después de ayer yo creo que ya somos la mejor selección del mundo sí sin ninguna duda no tengo ninguna duda no tengo pruebas o sea no tengo pruebas pero tampoco tengo ninguna duda de eso sí no tengo miedo no bien el día de mañana llegan se reintegra los jugadores de Colo Colo las prácticas dirigidas por Jorge Amirón van a tener dos días para poder preparar el partido ante Everton recordemos Colo Colo juega el sábado ante los ruleteros así que se bajan del avión y ya se ponen a las órdenes del técnico del cacique para son jugadores que son prácticamente titulares hablamos de Reyes Cortés hablamos de Esteban Pavés de Cristian Zavala y también de Marcos que quizá ha ido un poquito más alternando pero también es parte de los titulares de Jorge Amirón así que vamos a ver qué pasa durante la semana durante hoy día al menos en el entrenamiento pero ya mañana con los seleccionados ya retornados va a parar un equipo titular Jorge Amirón para el sábado enfrentar a Everton de Viñal así recordemos que Marco Volado marcó un gol ante Albania Brian Cortés no sumó minutos en este partido se hablaba de que iba a ser titular el día de ayer finalmente fue Claudio Bravo Zavala tampoco vio acción el día de ayer ni tampoco ante Albania Esteban Pavés también sumaron minutos unos minutos si con Albania no si también ah si verdad con Albania esteban Pavés jugó un poquito ante Albania y ayer un poco más Esteban Pavés también ingresó junto a Marco Volado así que se vienen ya retornando entonces los jugadores de la roja al equipo de Albania así es y eso vamos a tener el día de mañana nuestro último programa de la semana el día viernes no vamos a estar por razones evidentes es feriado acá en Chile un feriado más es Semana Santa así que mañana va a ser nuestro último programa de la semana y el lunes vamos a tener todo el panorama de Colo Colo no solo en el balance del partido ante Everton porque es semana de Libertadores porque comienza la fase de grupos de Copa Libertadores y un abril también bastante cargado porque vamos a tener partidos prácticamente sábado martes lunes sábado martes domingo sábado jueves domingo y así vamos a estar los próximos dos meses y además programa muy especial del lunes porque es el inicio del mes colocolino no se viene se viene potente Copa Libertadores campeonato nacional aniversario de Colo Colo y también la junta ordinaria de axonistas de blanco y negro que puede tener que puede significar que blanco y negro tenga un nuevo presidente vamos a ver qué pasa tienen que concurrir algunos requisitos un requisito que es la renuncia a la salida de un director para forzar las elecciones en blanco y negro que el día 27 de marzo no ha ocurrido claro por lo general ocurre en abril cerca de la junta ordinaria de axonistas que por lo general es dentro del día 20 o un poquito antes también aniversario de Colo Colo también hay junta de axonistas de blanco y negro pegadito así que vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de la próxima semana día de aniversario que cae día viernes hasta para lanzarse que hay día viernes así que hay para lanzarse especialmente ese fin de semana así que todos invitados también a lo que va a suceder durante el mes de abril acá en dalealbo.cl así que saludos a todos los que estuvieron en sintonía desde temprano desde que apareció este programa en youtube nuestras disculpas a la gente de instagram por la voz nos reclamaron también el tema de la voz es algo que se escapa a nosotros se escapa a nuestro alcance no sé si tendrá algo que ver la plataforma en la que estamos transmitiendo o algo pero no va por nosotros no pasa por nosotros no pasa por algún error humano ni nada de eso sino que debe ser estas cosas de la plataforma en la cual estamos transmitiendo para ustedes así que no escucharon bien en youtube no escucharon bien en facebook a la gente de instagram si escucharon algo raro en las voces que a lo mejor les cambiamos un poquito la tonalidad bueno también uno también hace los cambios naturales de voz de ritmo de tono porque así uno lo hace pero en particular instagram a la gente ahí las disculpas por supuesto no tiene que ver con nosotros ni con ninguno de los tres que está acá tiene que ver con la plataforma también que saca al aire este espacio así que nos reencontramos mañana 9.44 rodrigo nos vemos mañana en dale algo a m en matinal de los colocolinos para ya anticipar lo que va a ser la fecha este fin de semana y revisar mañana vamos a revisar lo que suceda con colocolo femenino y también con el futsal así que eso sí está garantizado para mañana nos vemos nos vemos nos vemos yo tengo reunión y ahí parto para allá ya me parece así que nos vemos en la tardecita para ver el partido nos vemos cuídense mucho esto fue dale algo a m se cuidan tengan un buen día vamos colocolo chau 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 chau